Un simpático visitante arribó a las playas del Balneario Estero de Plátano en el transcurso de la semana anterior, constituyéndose en un atractivo más de este paradisíaco sector. La foca tiene como cinco días que ha llegado allá encima de la peña, pero cuando ve la gente o los turistas ya comienza a botar el agua. El servidor turístico Walter Quintero señaló que la presencia de este tipo de animalitos es inusual en esta zona y que al parecer había acoderado en esta playa porque tiene una herida en una parte de su cuerpo. La parte de atrás donde tiene una ala se le corta un pejo pero ya se está curando, entonces por eso ella sube a las peñas. Todos los turistas que vienen ellos se van para allá a la punta, ahí en la punta se sube encima de las peñas para verla. Es súper lindo que en nuestro país existe ese tipo de animales marinos, igual llamar a toda la gente al turismo, para que vengan y visiten estas hermosas playas. Muy bonito, un espectáculo muy lindo. Sí, algo único que no esperábamos ver aquí. La joven turista Cristina Espín, mientras disfrutaba de observar el jugueteo de la pequeña foca sobre el mar y luego en una de las rocas, recomendó a los habitantes del sector cuidar al animalito y al agradable ecosistema en sí. Porque puede ser esta vez algo extraordinario, pero puede ser que haya otros animales que se pueden acercar si es que mantienen la playa limpia. Hay que cuidar el ambiente, hay que preservarlo para que la gente y el turismo vengan a visitarlo. Es una playa muy hermosa que no es conocida por mucha gente, entonces que vengan acá a visitar este lindo paraíso. Hay que avisarle a la gente que la cuide, que no la vaya a matar. Este servidor turístico aseguró que en este balneario no solo se puede apreciar esta encantadora foca, sino que en ocasiones desde la orilla se pueden observar las descomunales ballenas. Le avisamos al turista que venga a Estero de Plátano a visitar las ballenas, que sí se ven de las cevicherías comiendo, están sentados y están viendo las ballenas afuera. En Estero de Plátano, Diana Bravo, su noticiero.